Aunque en el inicio de la administración, el Ayuntamiento de Progreso prometió un aumento salarial a los agentes de la Policía Municipal, hasta el momento el sueldo continúa siendo el mismo cada quincena de 2.700 pesos, de acuerdo en denuncias anónimas de los uniformados. Según comentaron, durante los festejos del carnaval estuvieron acuartelados cuatro días consecutivos con solo pequeños lapsos de descanso, además de que no podían tomarse un tiempo para comer adecuadamente, sin embargo, no obtuvieron pago o alguna compensación extra. Mencionaron que durante los tres años no han recibido mayor sueldo y esperaban que en el mes de enero tuvieran un aumento, sin embargo, esto no ocurrió. En cuanto al programa Fortasec, este recurso solo se destina para la adquisición de uniformes y patrullas y nunca se ha invertido para homologar sus salarios. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.